Dialogamos con el rector del colegio Agustín Nieto Caballero, José Ignacio Vélez. El colegio Agustín Nieto Caballero es un colegio pequeño, ubicado en el sector de Torca, muy cerca al peaje. Pequeño quiero decir, más o menos 140, 150 estudiantes. Es un colegio que va a cumplir 25 años y siempre desde su fundación pretende, pretendió y pretenderá ser una alternativa en educación. Especialmente pensando en aquellos niños y sus familias que buscan tomar una distancia de lo que nosotros podemos identificar como escuela tradicional o escuela clásica. Por eso el colegio, y desde muy temprano, digamos en el sentido del desarrollo de nuestros estudiantes en su edad, quiere ofrecerles espacios de trabajo en el que ellos puedan desarrollar al máximo sus fortalezas, pero también espacios o escenarios de trabajo donde ellos en alguna dificultad puedan ser apoyados. Nos habló acerca de la metodología que se implementa en esta institución educativa. Siempre hemos trabajado por ciclos, no agrupamos los niños grado a grado. Pensamos o creemos que el grado a grado en la educación trata, yo creo que no con la intención real, pero termina ignorando, digamos, la individualidad, las fortalezas que cada chico tiene, porque el grado le obliga de alguna manera a estandarizar la formación, ¿cierto? En cuanto a contenido, en cuanto a compañeros, ¿no? Al círculo que rodea a cada uno de los niños. El ciclo lo que pretende es romper el grado y darle la oportunidad a los chicos, en un conjunto de grados, de compartir, bien sea con compañeros más grandes que jalonan los procesos en ciertos espacios o escenarios, o bien sea para los más chiquiticos empezar a aprender en los primeros ciclos por imitación y en los ciclos más grandes un poco, precisamente por la dinámica que generan los más grandes del ciclo de jalar. Son varias las actividades deportivas que se realizan a lo largo del año en el colegio Agustín Nieto Caballero. Bueno, hay diferentes actividades deportivas, esta por ejemplo es una actividad que se ha ido consolidando, hacemos una vez al semestre competencias aquí en la Bella Olímpica, a veces las hacemos en los espacios del colegio, hacemos también actividades de camping que van ligados con el trabajo de algunos de nuestros proyectos de aula o de área, hacemos actividades también que ayudan más allá del ejercicio físico a fortalecer la convivencia de los chicos, de las chicas, de los profesores, entonces por ejemplo tenemos caminatas por senderos muy cerca aquí al municipio o algunos otros que nuestros profesores de educación física pues se dan a la tarea de buscar. La intención, pues hay diferentes intenciones, pero especialmente el ejercicio físico, el trabajo en espacio abierto y el fortalecimiento de la convivencia y de los lazos de relaciones sociales que tienen los chicos y los profesores. A continuación los contactos del colegio Agustín Nieto Caballero para aquellos televidentes interesados en conocerlo. Bueno, el colegio tiene una página web www.canc.edu.co donde encuentran toda la información y links que los llevan a las diferentes redes sociales. Pueden comunicarse también al conmutador 676-0545 o visitarnos, que sería lo ideal. Estamos ubicados, como les decía ahora, en el sector de Torca, a 500 metros más o menos del peaje, enseguida de un sitio tradicional que se llama Endulza tu Paseo. Ahí estamos, es un espacio muy hermoso, mucho verde y sobre todo una calidad humana que se desborda y que cualquiera que nos visita la siente.